Gobierno Regional de Ayacucho, transparente y participativo. En esta oportunidad hemos inaugurado un centro de monitoreo e información ambiental que cuenta con ocho equipos de medición ambiental de agua, aire, suelo que está a disposición realmente de la población ayacuchana, de las universidades, de los institutos, de los colegios y también de los gobiernos locales, tanto provinciales y distritales. Entonces, en esta oportunidad Ayacucho va a tener un centro de información porque a la par vamos a sacar una línea de base ambiental para ver realmente en qué situación ambiental nos encontramos y qué medidas tenemos que adoptar para remediar el proceso que estamos viviendo actualmente. Bueno, realmente esta biblioteca ambiental, como pueden apreciar, hay libros de todo tipo para niños, para jóvenes, para adultos, profesionales, personas que hacen investigación. Son libros, hay atlas, hay un informe total de temática ambiental, son dos ambientes llenados de puro libro de información ambiental, pero que ha sido conseguido a base de pura gestión. Los muebles han sido donados de Proder y cada uno de estos libros, atlas, ha sido donado por el Minar. Uno, dos, tres. ¡Bravo! 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 Gobierno regional de Ayacucho, transparente y participativo.